Bueno, vamos a comenzar con el esquema de incendio. Ahí está, si no, no se puede apreciar. Vamos a hablar un poco de los conceptos básicos y de los tipos de protecciones que existen. Bien, ¿qué es el fuego? El fuego lo podemos definir como un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación de suficiente intensidad para transmitir luz, calor y en muchos casos llama. ¿Y qué es un incendio? Es un gran fuego que destruye algo que no está destinado a arder, propagándose sin control desde su punto de origen. Necesitamos definir lo que se denomina como triángulo de fuego. Es una figura geométrica donde tiene tres lados y necesariamente para que exista el fuego se necesita la existencia de tres elementos. En este caso es el oxígeno, que junto con el combustible y la presencia del calor se produce el fuego. No necesariamente puede tener llamo. Bien, el oxígeno es el que alimenta el fuego y el combustible, bueno, ya vamos a ver los distintos tipos. Y el calor tiene que ser la fuente que le da las condiciones al medio para que se produzca el fuego. Luego, continuando con esta definición de triángulo de fuego, tenemos el tetraedro de fuego, donde sumado la presencia del oxígeno con nuestro combustible y el calor, se genera la reacción en cadena, que es, en este caso, cuando existe la llama, tetraedro de fuego. Es importante ver qué proporciones de energía se necesitan para sostener la combustión, que es del orden de un tercio, y la otra parte, los dos tercios, se liberan al ambiente. Cuando la energía que pasa del ambiente es igual a la energía que admite el ambiente, se dice que está en equilibrio. Pero cuando la energía que pasa del ambiente es mayor a la que admite el ambiente, estamos en presencia de una combustión. Y cuando es menor la energía que pasa al ambiente, a la que puede admitir el ambiente, la combustión disminuye. Podemos mencionar los siguientes métodos de extinción. La extinción se basa en la eliminación de uno o de más elementos que nosotros hemos visto recién en el triángulo de fuego. Podemos mencionar la acción de dilución, que consiste en la eliminación del combustible, que no es fácil, pero es una opción. La acción de sofocación, que consiste en la eliminación del aire o congurente. La acción de enfriamiento, que consiste en la eliminación de la energía que activa el fuego, enfriarlo. Es importante que definamos los combustibles de acuerdo a una clasificación que está designado por estas letras. Todos los sólidos, ahora vamos a ver cuáles son las excepciones, se definen con la clase A. Los líquidos inflamables y gaseosos, los combustibles, se definen con la letra B. Todo lo que son las instalaciones eléctricas y equipamiento, son de clase C. Los metales, generalmente, con la clase D. Y los aceites de cocinas o cocinas industriales son de clase K. Conociendo estas clases, vamos a poder ver qué clase de fuego podemos tener. Aquí están las cinco clases nuevamente, donde la clase A la vamos a definir siempre con una letra en blanco y un fondo verde en un triángulo. Esto es muy importante. ¿Qué son los juegos clase A? Son todos los materiales que prácticamente tenemos en la sala esta. Tenemos madera, papel, cartón, tela, plástico. Básicamente son los materiales que pueden generar grasa. Luego tenemos los de clase B, que son todo lo que son las pinturas, los combustibles, los disolventes. El tercer grupo es de clase C. Fíjense que es un círculo celeste, donde hay una letra C blanca. Esta es la norma que debe tener en cuenta. Los de clase C son todos los equipos de instalaciones eléctricas. Luego tenemos los de clase D, que son estos metales, sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio. Y finalmente la clase K son todo lo que son grasas y aceites de cocinas, de restaurantes o cocinas industriales. Bien, ¿a qué se debe cada letra? Es por su sigla en inglés. Los fuegos de clase A se debe a la palabra ash, que significa ceniza. Son los fuegos que dejan ceniza. Es importante entender esto. Los de clase B, debido a boil, que significa hervir, en inglés, que son los líquidos o gases que hierven. Los hidrocarburos en este caso. Circuit, debido a la clasificación C de los circuitos eléctricos e instalaciones. La clase B, duty material, que serían los materiales más densos. Y finalmente, la clase K, que es kitchen, significa cocina. Como bien lo escuchamos recién, son las grasas o aceites de cocinas de restaurantes o industriales. Bien, conocida la clase de fuego, estos cinco grupos, tenemos que tener en cuenta qué extintores podemos utilizar. Por ejemplo, para el grupo de la clase A, que son los sólidos, papel, madera, goma, viruta, únicamente se requieren, por ejemplo, el agua va a servir únicamente para atacar la clase A. ¿Sí? Tiene una buena acción enfriante. Luego tenemos los espumíferos, las espumas, que van a servir para las clases A y B. O sea, los sólidos, papel, etcétera, y los líquidos, pinturas, aceites. El tercer grupo de extintores está dado por el alidro carbónico, el CO2. ¿Sí? Que si bien pueden atacar los fuegos de clase A, no apagan las brasas. Extingue el fuego, pero no apaga las brasas. Y son buenos para los fuegos de clase B y C. Luego tenemos los polvos químicos secos, que son para la clase A, B y C. Polvo químico seco de clase B y C. ¿Sí? Polvo químico seco especialmente para los materiales pesados, los metales. ¿Sí? Y el alón, que es el gas muy limpio y muy utilizado para las instalaciones eléctricas, que si bien puede ser útil para los fuegos de clase A, B y C. Y el acetato de potasio, que se utiliza para los fuegos de clase A, B y C, por no ser conductor de electricidad. Y los fuegos de clase K. Fíjense que el acetato de potasio es el más recomendado para los aceites de cocina y grasas. Bien, acá vamos a definir cuatro tipos de protección contra incendio, de las cuales yo voy a hablar de la primera, que es toda la protección preventiva, y de la cuarta, que es la protección activa y por extinción. Estos dos temas se los vamos a dejar al próximo disertante, el ingeniero Fuyadosa, que va a transmitirle estos tipos de protecciones pasiva o estructural y protección humana o evacuación. Bien, protección preventiva, evitar, ¿sí? La definición dice, protección preventiva contra incendios es el conjunto de medidas que se deben adoptar con el propósito de evitar la concurrencia de incendios y su control oportuno y sus lamentables consecuencias que pueden afectar tanto a las personas como por sus cuantiosas pérdidas materiales, ¿sí? Evitar. Bien, ¿cuáles son las medidas de prevención básicas? Identificar las vías de escape cuando uno se encuentra en algún lugar, identificar la ubicación de los extintores, ¿sí? Habría que pensar si alguno de nosotros antes de entrar a esta sala hizo este chequeo. Por lo menos sabemos que las salidas de emergencia están en aquel lado. Estas no tienen carteles. Y vemos que estas salidas no tienen los carteles prendidos. Bien, tenemos que tratar de evitar almacenar productos inflamables. Debemos verificar que las instalaciones eléctricas estén en buen estado. ¿Sí? Evitar no sobrecargar enchufes. ¿Sí? Contastar los artefactos domésticos que no estén enchufados cuando nos ausentamos. También verificar el buen estado de las instalaciones de gas. ¿Sí? Cuando nos ausentamos de nuestra vivienda, que las válvulas estén cerradas, que estén ventiladas. Y las estufas de leña que estén en ambientes ventilados. Porque hay que tener en cuenta que es muy peligroso el monóxido de carbón. Estos son algunos consejos para la prevención de incendios. Ya mencionamos no sobrecargar los enchufes. Que los artefactos domésticos, eléctricos, estén ventilados cuando se usan y desenchufados cuando no se utilizan. Es importante no fumar en la cama porque podemos quedar dormidos. No tenemos que cubrir los cables nunca con ninguna alfombra, papel, tela, ropa. Tampoco tenemos que dejar los artefactos de calefacción con elementos combustibles. Tampoco calefaccionar o poner estufas bajo muebles, mesas, camillas, debajo de la cama. Hay que tener en cuenta de no almacenar productos que puedan ser inflamables. Bueno, no utilizar elementos que generan fuego en lugares cerrados. No encender asados con productos inflamables. Es importante que los niños no tengan que utilizar juguetes que requieran de corriente eléctrica. Tampoco los juegos artificiales. Esto es un tema muy ocurrente. Es importante que no hay que tener las mangas anchas cuando se cocina. El mango de los utensilios de cocina no tiene que sobresalir del plano de la cocina para que nosotros mismos no produzcamos un problema, un siniestro. Tampoco dejar velas encendidas sobre muebles de madera. Es importante chequear periódicamente para los que usan garrafas con un gas envasado, reemplazar los aros de goma. Chequear las ventilaciones de los ambientes donde se utilizan los artefactos de gas que consumen monóxido de carbono. Tampoco tirar colillas encendidas en tachos de basura. Y también hay que tener en cuenta que los ceneceros no estén encendidos. En caso de que haya una pérdida de olor a gas, es importante recurrir a la ventilación y nunca accionar los interruptores de luz. Si se produce, tampoco hay que encenderla... No hay que producir una llama porque si hay presencia de gas podemos tener problemas, ¿no? Y si se absenta de su vivienda, procuren dejar el artefacto cocina apagado. Bien, el segundo grupo de la protección, para este caso del cuarto grupo, son las protecciones activas o de extinción, que consisten en atacar y extinguir el fuego. Bien, la definición de la protección activa contra incendios es el conjunto de medios, equipos y sistemas, ya sean manuales o automáticos, cuyas funciones específicas son la detección, control y extinción de un incendio, facilitando la evacuación de los ocupantes e impidiendo que el incendio se propague, minimizando así las pérdidas personales y materiales. Bien, habíamos visto algo como los métodos de extinción. Aquí podemos mencionar tres, que sería el primer grupo, perdón, la sofocación, que es la acción física en la que se retira el oxígeno, donde se está produciendo la combustión. El segundo método sería el enfriamiento, que es un proceso mediante el cual se produce la temperatura del combustible, que por debajo del punto tenemos que bajar el punto de inflamación. Y el tercer método es la eliminación del combustible, que no siempre es simple. De esta manera se elimina la cantidad de combustible y se limita la propagación del fuego. Vamos a mencionar estos cinco, y creo que hay un sexto grupo de agentes extintores. El agua, el anidrio carbónico, los polvos secos, los polvos químicos secos, las espumas y el gas al hombro. Bien, nuestro primer agente extintor es el agua, que sirve exclusivamente para los fuegos de clase A, donde tiene muchas ventajas. El agua enfría, el vapor generado sofoca el incendio, finamente dividida es altamente eficiente, es económico, fácil de almacenar y transportar, no provoca daños al medio ambiente, y podemos mencionar algunas desventajas que serían que es reactiva con muchas sustancias químicas, que conduce la electricidad y que se congela relativamente fácil. Bien, esto es un experimento que podemos mencionar cuando contamos siempre con un kilo de algún material extintor, o no, en este caso un kilo de agua a 20 grados centímetros. Sumados a nuestra fuente de calor de 10 kilocalorías, vamos a ver que la suma de estos dos elementos va a subir en 10 grados centígrados la temperatura del medio, o sea, va a llevar a 30 grados centígrados. Si para el mismo caso tenemos un kilo de arena a 20 grados centígrados, vamos a ver que la temperatura total se eleva a 70 grados, o sea que tenemos una diferencia de 50 grados. Continuando con este experimento, si tenemos un kilo de hierro a 20 grados centígrados, queremos sofocar nuestro foco y vamos a tener que la temperatura se va a elevar a 113 grados centígrados, o sea, una diferencia, una variación de 93 grados centígrados. Y no sé a quién se le ocurriría, pero utilizando un kilo de mercurio a 20 grados centígrados y nuestra fuente de calor, tendríamos 320 grados centígrados, lo que nos dice que la temperatura se elevaría a 300 grados. Bien, este experimento ¿qué demuestra? Que el agua tiene una elevada capacidad calórica que puede absorber comparativamente mucho calor sin aumento de su temperatura. En este experimento se demuestra que el agua es lo más eficiente. Bien, podemos citar algunos extintores manuales de agua que contienen agua a presión y aquí tenemos la norma NFPA número 10 que es la encargada de dictaminar los tipos de extintores portátiles contra incendios. La NFPA National Fire Protection Association es una institución norteamericana que comenzó en el año 1893 y está encargada de normar un montón de normas más valga redundancia para nuestra seguridad. Bien, continuando con nuestro extintor de agua esto sería un ejemplo en un edificio donde tenemos un tanque reserva tenemos que contar con un sistema de bombeo ¿sí? con sus distintas bombas luego tenemos en cada nivel el número de hidrantes que sea necesario y una boca de impulsión aquí tenemos el ejemplo de un hidrante esto es importante saber arrollarlo bien deben saber los bomberos porque cuando no se desenrolla se enrieda y se atora y se genera un problema. Bien, la norma encargada para regular las instalaciones de bombas estacionarias en edificios es la NFPA 20 mientras que la NFPA 22 regula todo lo que son los tanques de agua para la protección contra incendio privada. Luego tenemos también los sprinklers o rociadores donde podemos mencionar que vienen de distintos tipos que poseen una ampolla aquí se puede ver que de acuerdo al color nos va a decir en qué temperatura se activan los más comunes son estos rojos a 68 grados centígrados una vez que se rompe se activan ¿sí? bueno la norma encargada de estos elementos es la NFPA 15 que es la norma de sistemas para sistemas fijos de agua pulverizada para la protección contra incendios esta es del año 2017 muy actualizada bien nuestro segundo agente extintor es el anidrio carbónico que es principalmente para atacar los fuegos de clase B y C tiene unas cuantas ventajas es un gas que actúa por sofocación no es tóxico ni inflamable pero sí asfixiante es muy efectivo en los espacios cerrados no es conductor de la electricidad clase C relativamente económico pero tiene dos desventajas principales no tiene utilidad en espacios abiertos o ventilados y es un gas que propicia el efecto invernadero la presentación es así envasado ¿sí? en distintos tamaños para combatir los juegos de clase A clase B y clase C y vienen en presentaciones para A, B y C B y C y C solo la norma NFPA 10 es la que regula los pintores portátiles contra incendios cuando necesitamos mucho podemos armar instalaciones ¿sí? con equipos con equipos de presurización para disponer cuando sea necesario bien nuestro tercer agente extintor son los polvos químicos secos que sirven para combatir los juegos de clase A, B y en especial el D bien ¿cuáles son sus ventajas? son compuestos desarrollados en base al sodio y al potasio son de acción química por supresión de radicales libres ¿sí? la alta predisposición que tienen para ceder un electrón en su última órbita es lo que los hace muy útiles al momento de ingresar al fuego las partículas de polvo se fraccionan en tamaños más pequeños y se mantienen por mayor tiempo en suspensión son altamente eficientes son muy buenos para las instalaciones eléctricas pero hasta tensiones no mayores a mil voltios y son relativamente económicos el problema de estos polvos químicos secos es que son sucios y pueden ser corrosivos estas serían las presentaciones también para pueden se pueden conseguir para clases A, B y C para clase B y C y solo para clase D al igual que los anteriores están normados por la NFPA número 10 del 2018 nuestro cuarto nuestro cuarto grupo de extintores son las espumas especialmente para los grupos o clases de fuegos A y B cuáles son las ventajas de las espumas que son líquidos que se generan en forma física y química que contienen un detergente de origen biológico o sintético mezclado con agua y aire se expanden formando un manto que sofocan y enfrían el incendio para usar contra combustibles líquidos estos flotan como son muy livianos digamos lo atacan desde arriba al fuego y al combustible y se usan mucho para los derrames de gas licuado ¿cuáles son las desventajas? ¿qué es una emulsión inestable? emulsión es la mezcla de esta espuma con el medio que podría ser agua o aire son muy inestables y se pueden disolver fácilmente en ciertos vapores o fluidos químicos pueden destruirse fácilmente son conductores acá es un problema y no son limpios ahora vamos a ver un ejemplo aquí tenemos el ejemplo de las espumas donde vienen se las aplican obviamente desde arriba se mantienen arriba son muy livianas y generan una película acuosa aislando el combustible de la llama la NFPA que regula este tipo de extintores es la 11 desde la última actualización es de 2016 acá está el ejemplo que no son tan limpios se puede apreciar es un hangar donde hay dos aviones y se ve que hubo un evento y tuvieron que verter toda la capacidad que tenían almacenada no sé a quien habrá tocado limpiar esto nuestro siguiente agente extintor son los alones por el gas alón que sirven exclusivamente para combatir los juegos clase A clase B y clase C ¿cuáles son las ventajas? que son compuestos gaseosos a partir del alón 1301 ¿sí? o también definidos como trifluorbromometano o el alón 12 perdón 1211 de difluor clorogromatometano tienen baja toxicidad no provocan daños no dejan residuos en equipos eléctricos o electrónicos por eso es muy propicio para la clase C de fuego y son altamente eficientes pero tienen básicamente una desventaja que son tóxicos en concentraciones mayores al 7% en el aire y como permanecen en la atmósfera como 500 años dañan la capa de ozono vienen en este tipo de presentación y cuando se requiere potencia se pueden realizar instalaciones de mayor magnitud la norma sigue siendo la misma para los extintores portátiles la NFPA número 10 bien y tenemos este último grupo de extintores que es el acetato de potasio que si bien sirve para los fuegos clase A clase B y clase C se diseña particularmente para los fuegos clase K que son los que se producen en cocinas de restaurantes cocinas industriales que vienen en este tipo de presentación este es un matafuego nacional famoso Draco de clase K si y la norma como bien mencionamos es la NFPA número 10 bien este ahora va a continuar nuestro próximo disertante en lo que son las protecciones pasivas o estructurales y la protección humana o evacuación ¿no?